Buenas tardes ya estamos de vuelta llega una temporada más y nos ponemos en la tarea soy Ariadna Pérez y formaré parte del equipo del mostrador de Ezequiel López no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mostrador arroba el mostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram y arroba el mostrador de él en Twitter para hoy jueves hemos preparado cuatro vídeos que nos trasladarán a diferentes programas de la temporada pasada y para empezar pues nos vamos al programa 18 de los 41 que realizamos ese día hablamos con la portavoz del Partido Socialista del Gobierno de Canarias la diputada Gran Canaria Naira Alemán hoy nos acompaña alguien que es puro ejemplo de comunicación con el electorado el que le votó y el que no lo hizo el ciudadano no conoce a sus diputados una mayoría no lo ponen muy fácil sólo los días de las elecciones pero nuestra invitada es una rara avis como se puede decir que no sólo aceptó la invitación sino que además se nos brindó para ponernos en contacto con quienes nosotros necesitáramos así que como no estamos acostumbrados a que todos hagan esto se lo agradecemos antes de comenzar a hablar con ella saludamos ya a Naira Alemán diputada socialista en el parlamento de Canario muchas gracias por venir nada muchas gracias a ustedes no me acordaba yo de nada de eso a mí es que yo disfruto mucho me gusta hablar con todo el mundo me gusta la gente y yo creo que al final no nos podemos olvidar de dónde venimos y a dónde volvemos que hay gente que se cree que ya nunca más totalmente muchas gracias a ustedes bueno desde ya el tiempo es oro pero le adelantamos que esta no será la única visita que va a realizar el programa el camino es el camino eso era lo más difícil bueno una era tres experiencias municipal como consejala en arucas insular como consejera del cabildo y ahora regional como diputada del parlamento de canarias dos de gobierno y una de oposición que ha aprendido de toda esta experiencia a ver una de gobierno porque solamente fue en el ayuntamiento de arucas porque en el cabildo en el grupo para el grupo socialista del cabildo estábamos en la oposición que la portavoz era la hoy ministra de sanidad carolina daria y augusto y de algo era el número 2 el alcalde de las palmas de gran canaria entonces yo siempre pienso que aquella oposición fue un trampolín para muchos de nosotros que hoy estamos en labores de responsabilidad a ver a mí me gusta muchísimo la gestión me gusta la gestión local porque al final ves el resultado sobre la marcha no es algo tan lento como puede ser la consejería en un cabildo o una consejería en un gobierno así que si me dan a elegir sin duda elijo el ayuntamiento por lo directo de la gestión y al final yo soy de arucas estuve en el ayuntamiento de arucas conozco a la gente y para mí bueno fue un placer y fue un honor y no descarto el poder volver en algún momento de mi vida pero sin duda elijo esa yo cuando llegué al parlamento desconocía un poco lo que debía hacer que al principio estaba como los niños cuando llegan al colegio no me gustaba pero le fui cogiendo el truco y hoy puedo decir que es de las experiencias más interesantes que he tenido y en esta legislatura soy la portavoz del grupo mucha más responsabilidad más visibilidad también y encima estamos gobernando por lo tanto es un escenario completamente diferente al de la legislatura pasada pero yo recuerdo con muchísimo cariño la gestión local es con la que se quedó entonces sí bueno comentaba a arucas y nosotros sabemos que desde arucas se empezó a gestar lo que estamos viviendo lo que hoy están viviendo aquellos políticos que sabían que se podía llegar al gobierno regional haciendo posible que el partido en canarias fuera una piña y se dejarán y se dejaran atrás discusiones que algunos consideraban de patios de colegios entre islas y al final pues el proyecto de ángel víctor en el que usted formaba parte se hizo realidad como valora este camino pues así es yo comencé bueno mi padre fue el primer secretario general del so en arucas y yo tenía claro que cuando terminase la carrera o terminando la iba a recalar en el partido socialista en arucas yo conozco a ángel víctor de siempre no te puedo decir la primera vez que lo vi porque lo conozco de toda la vida él me examinó a mí de selectividad y recuerdo ya cuando me quedaban dos o tres asignaturas me lo encontré le dije pues me voy a afiliar ya él era concejal de la oposición podemos estar hablando del año 2000 me voy a afiliar en él en la agrupación así cuando quieras claro en el 2002 hicimos la candidatura que concurría en el 2003 un grupo de gente muy joven encabezada la lista por ángel víctor y en el municipio la gente decía parece un grupo de amigos que se van de asadero fíjate fíjate y ese proyecto pues finalmente no ganamos las elecciones pero si logramos gobernar porque sacamos siete concejales se fue fraguando fuimos haciendo piña y es verdad que lo que eran los campos antes para el partido socialista no porque lo que pesaba siempre eran las capitales de las islas hablo en general pues los campos empezamos a tomar peso y se nos empezó a tomar en serio porque antes solamente se nos llamaba para llenar los estadios cuando venían los candidatos y empezamos a demostrar que había gente muy valiosa había gente muy preparada con muchas ganas y bueno y de aquello pues fue caminando fue caminando ángel siguió prosperando evolucionando cabildo de gran canaria y además fue secretario insular ahora es secretario general a nivel orgánico me refiero y bueno todo eso nos ha traído y hasta aquí y bueno creo que es otra manera de hacer política mucho más ser mucho más cercana la gente lo palpa además es una hablando de la figura de víctor torres es una persona que pisa la calle que muy llana que todo el mundo tiene acceso a hablar con él y creo que eso era lo que necesitaba esta tierra desde hacía tiempo bueno ya las pruebas me remito veremos qué sucede en las urnas pero yo creo que la gente ha encontrado una respuesta cercana en la figura del presidente para conocer bueno para que los telespectadores conozcan un poquito más la labor que realiza como es un día cualquiera de su semana con tarea parlamentaria bueno como te decía al ser portavoz pues me ocupa muchísimo más tiempo que antes cuando era como digo yo diputada raza no las semanas que hay pleno nosotros tenemos pleno cada 15 días tuvimos pleno martes y miércoles ayer y anteayer y volvemos a tener pleno dentro de 15 días entonces las semanas de pleno son frenéticas completamente pero las previas es la que tú preparas el pleno tienes que hacer la reunión de grupo con todos los compañeros y la labor del parlamento no 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 cesa es decir siga habiendo comisiones siga habiendo juntas de portavoces entonces sí es un poco frenético pero sobre todo lo que yo peor llevo es el cambiar de isla el tener que viajar ya yo consigo el barco porque yo voy normalmente en barco porque me queda más cerca de este de arucas que están yendo hasta el aeropuerto entiendo que la gente de tele baja pero a mí me resulta y las colas y demás bueno cojo el fast ferry y ahí yo lo consigo como la hueva del colegio ya voy y vengo ya casi todos somos los mismos nos conocemos pero es verdad que ahora en el barco yo aprovecho más el tiempo porque voy trabajando pero es una pérdida muy grande de tu propio tiempo no siendo de tenerife es mucho mejor porque te mueves en tu propia isla y las noches de pleno también que te quedas fuera de tu casa que tendríamos que darle una vuelta también a la conciliación de la vida familiar y laboral porque se lo estaba comentando a tu compañera antes de entrar aquí en directo nosotros entramos el martes a las 10 y media al salón de pleno y salvo la hora que tenemos para comer nos fuimos a las 20 30 y estamos sentados en unos escaños muy cómodos que ya desconectas completamente a partir de cierta hora ya no eres la del principio no la de la mañana y yo creo que podríamos dosificarnos un poco y conciliar pero eres cansado pero no me quejo no estoy picando piedra sé lo que estoy haciendo es un trabajo muy intelectual un trabajo físico pero yo siempre pongo en valor el trabajo del político porque me parece fundamental aunque estamos desfenestrados en la sociedad creo que es importante volver a reconciliarnos con la política bueno ahí queda ese día a día ya nos acercamos un poquito de lo que puede ser trabajar como diputada en el parlamento de canarias y como comentabas las comisiones y la portavocía vamos a intentar decranar un poquito de cada una de ellas tienen designada algunas tareas en diferentes comisiones en la primera vamos a empezar por agricultura ganadería y pesca por ejemplo cómo han sido recibidas esas noticias desde el ministerio de consumo afecta a nuestro producto de la tierra incumplimos en cuanto a las macro granjas como hablábamos antes o nuestras carnes de la tierra carecen del máximo cuidado que marca la ley al menos bueno precisamente ayer se aprobó una proposición no de ley de apoyo a la ganadería en canarias entendemos que canarias no solamente cumple sino que hay especial sensibilidad por el nuestra propia orografía porque somos islas porque cuidamos mucho el entorno y yo en ese sentido sí me siento bastante tranquila porque no sé si por nuestras raíces pero si somos respetuosos y entendemos en que en el contexto en el que nos movemos evidentemente estamos en política y hay grupos parlamentarios que que buscan la bronca no y hacen con las declaraciones del ministro pues hacen la anécdota y realmente detrás hay mucho más y yo creo que lo que nosotros debemos de lo que nosotros debemos preocuparnos es del fondo y de realmente lo que supone pues ganadería extensiva ganadería intensiva entenderla porque uno habla así piensa que todo el mundo conoce lo que estamos diciendo y no es así no es así y el cuidado a nuestros propios a nuestro sector primario no yo creo que la consejera de agricultura alicia don ostendé lo está haciendo muy bien ella es ingeniera agrónoma se le nota muchísimo viene de una isla como la palma donde el sector es fundamental y esa sensibilidad se nota se nota enseguida y bueno supongo que con luces y sombras pero creo que más luces que sombras y creo que los ganaderos lo así lo valoran vamos ahora con obras públicas transporte y vivienda de esta comisión por lo que se mueve económicamente mucho de lo que hablar yo le voy a poner algunos ejemplos y usted se los pongo todos juntos y usted me comenta las ideas que considera más importante en obras públicas todo un éxito la continuidad y la constancia en la carretera de la aldea gaete por otro lado hace algunos años que se hablaba con el gobierno canario desde el cabildo por un túnel que proponía el ayuntamiento de moya para el tramo de la carretera san andrés pagador saber si ya existe de solución hablar un poquito algo muy del tren en gran canaria de la tangencial que cruzatende y de la recuperada consejería que en esta legislatura legislatura se ha querido relanzar de nuevo que es vivienda temas que interesan mucho una idea de cada uno vamos a ver la carretera de la aldea a gaete la aldea está a nadie nadie puede negar que era fundamental en canarias porque al final no deja de ser el anillo de la isla en la continuidad desde mogán hasta gaete pasando por la aldea evidentemente y tener una circunvalación por decirlo de un modo o una comunicación de toda la isla eso es importantísimo y el impulso que le ha dado el gobierno que le ha dado en este caso sebastián frankis el consejero salto a vivienda porque me parece fundamental ese plan de vivienda que por fin además firmado por todos los grupos parlamentarios se impulsa y además ligado a la erupción del volcán y el punto que le ha tenido que dar frankis también a la solución de vivienda a toda esta gente que se ha quedado sin nada por culpa del volcán en la tangencial de etel de la he oído mucho en muchos plenos porque sea pues se ha comentado efectivamente sé que el trazado pues parece ser que levanta alguna ampolla realmente no te puedo decir mucho más porque prefiero no con algo que no conozco todos los detalles entrar a valorar me había dicho la tercera es el pagador exacto vamos a ver eso yo soy de aruca además me afecta directamente y sé que hay disparidad de criterios además entre los ayuntamientos afectados moya y aruca yo soy amiga del consenso y creo que lo suyo es llegar a un entendimiento y una vez que se acuerde cuál sería el trazado pues ya plantearlo a la consejería me parece lo ideal y es indudable que esa parte necesita una solución en la lo que es la travesía de la rotonda de bañaderos pues hasta la subida a los puentes de silva ese tramo necesita una solución y habrá que dárselo pero sí siento que vamos caminando hubo una época en que desde mi punto de vista estaba todo muy parado y ahora pues incluso con confinamiento y pandemia por medio lo que son infraestructuras y carreteras no se ha parado y sobre el tren podría decirte paso palabra pero tengo a veces el corazón partido a veces entiendo que esta isla ya no soporta más coches aunque nos pongan seis carriles vamos a tener los seis carriles colapsados entonces en ocasiones pienso que hay que buscar una alternativa no sé si sería el tren pero evidentemente que buscar una alternativa a todo ese tráfico para que esta isla respire todo este turismo que llega espero que siga llegando también esa huella ecológica de alguna manera hay que intentar mitigarla y bueno una alternativa al a lo que estamos acostumbrados que es el transporte y sobre todo vehículos particulares muchísimo vehículos con un solo con una persona nada más ocupándolo por lo tanto si yo creo que hay que conciencia también y buscar una alternativa pues naira alemán nos consta que nos queda por hablar de la comisión general de cabildos la diputación permanente los presupuestos y hacienda también de la vicepresidencia de la comisión de turismo industria comercio y por eso como adelantábamos al principio vamos a tener que citarte en otro mostrador si te parece perfectamente cuenten conmigo porque además se me ha hecho si ya nos vamos se me ha hecho súper corto no me compensa el viaje la próxima entonces te guardamos un huequito más largo vale un huecón un huecón pero no muy largo para que vuelva siempre dejamos algo pendiente muchas gracias muchas gracias nadie le más por venir hasta aquí a ustedes por invitarme gracias